Hola a todos, hoy veremos cómo hacer una mascarilla. Además, tenemos la fuente del diario El Peruano, donde nos indica el Presidente de la República que todos debemos usar mascarilla en la vía pública. Estos son los materiales que usaremos. Además, usaremos dos moldes. Los dos retazos de tela son con el molde grande de 30x14 y el pequeño con el de 20x14. Empezamos marcando el molde grande en los dos retazos de tela. Ahora marcamos en la tela gruesa el molde pequeño. Si queremos hacer varias mascarillas, vamos separando las telas y los moldes. Aquí tenemos todo recortado listo para coser. Unimos las tres capas de tela, dejando hacia nosotros la más pequeña, y procedemos a coser. En este caso, doblamos y cosemos el borde donde va a ir el elástico. Aquí en otra mascarilla se puede apreciar el detalle, cómo se dobla el borde y se deja un espacio para el elástico. Una vez tenemos las mascarillas listas, con una vela procedemos a quemar los bordes para evitar que se deshilache. Ten cuidado de no quemarte. Aquí tenemos las mascarillas listas, con los bordes quemados a vela y todas cosidas. Solo falta agregar el elástico, eso ya depende de cada persona, si es elástico grueso o delgado. Puedes hacer una para cada ocasión, tú decides. Puedes ver que cubre la nariz y la barbilla, perfecta. Además, puedes usarlo para tu mascota si deseas. Nos vemos pronto. Deja tu like y suscríbete.